Luego de un año completo tomando clases de manera virtual, los estudiantes ya están de regreso a clases. Los niños que regresan al aula se enfrentan a desafíos inusuales y uno de ellos es la ansiedad de separarse de sus familias después de meses de estar juntos y de volver a conectarse con sus compañeros. Además, otro factor presente es la presencia del coronavirus. ¿Cómo van a manejarse los cambios? O sea, esta nueva aula con los protocolos de bioseguridad es un desafío para los niños, sobre todo para los más pequeños, el mantenerse protegidos, el mantener la distancia, todo eso que le hemos dicho, ellos de entrada no saben cómo lo van a manejar, pero los padres también están ansiosos y están preocupados, inseguros. Los niños podrían presentar síntomas y sentimientos que van desde estrés, pánico, miedo a un posible contagio, exceso de limpieza, falta de concentración en el aula y confusión. Acompañarlos emocionalmente, escucharlos, tratar de aceptar sus emociones, no de contradecirlas. Si está preocupado, no hay que decirle no tienes que estar preocupado, sino entiendo que estés preocupado. Lo voy a estar aquí, lo podemos hablar, tu profesora también, y lo vamos a ir manejando. Que los niños sepan que pueden sentir estas emociones, que no está mal sentirlas. Si la ansiedad se mantiene en el tiempo e influye negativamente en la calidad de vida, deberá solicitar ayuda de un profesional para iniciar un tratamiento efectivo acorde a la situación específica. En tu salud, Jamel Canan.